Bueno, pues, buenas tardes a todas, todos. Eh, hoy tenemos el gusto de presentar a Omar. Es, híjole, tu apellido, no sé bien cómo se pronuncia, man. Estabridis. Estabridis. Exacto. Este, Omar Estabridis, que es colega del Colegio de la Frontera Norte, en la unidad de Tijuana, y nos va a presentar los resultados de una encuesta. Eh, aquí vienen tres gentes más. Ah, Cristian. Slolinski, ¿alguien lo conoce? Sí, yo. Ah, ok. Ah, bueno. Fue investigador del Colegio, ahora está en Estados Unidos. Estuvo en el Center for Youth Mexican Studies, también. Sí. Muy bien. Bueno, ya, ya los dejé entrar. Este, bueno, entonces, eh, pues, yo creo que sin más, eh, estaba mencionando que Omar nos va a presentar los resultados de una encuesta que hicieron en, en, en Baja California Norte, con jornaleos agrícolas. Entonces, ahí los dejo que él nos platique. Adelante, Omar, si quieres decir alguna otra cosa de auto presentación, adelante. Eh, no, simplemente el Colegio de la Frontera Norte. Ya, eso está, listo. Muy bien, voy a seguir. ¿Listo? Sí. Perfecto. Voy a, voy a, bueno, presentarles. Eh, este es un trabajo de un proyecto que, eh, empezó cuando me, estaba yo en mi estancia como catedrático con así, en el CIESAS Occidente con, con Mercedes González de la Rocha, Mecha aquí presente, y Agustín Escobar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, surgieron muchas cosas, eh, y bueno, básicamente, lo que queremos presentar el día de hoy son condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en cultivos de exportación en Baja California. Muy bien. Este, contexto. Bueno, yo creo que ya es, este, ya los, ya sabemos de que los trabajadores agrícolas han enfrentado condiciones laborales desfavorables, ¿no? Este, salarios bajos, incertidumbre en no tener un contrato, eh, estacionalidad en su trabajo, y pues un acceso muy bajo, o casi, o nulo, eh, a, a prestaciones como el derecho a atención en salud, o el derecho a guinaldo, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos este, este, estas condiciones laborales, las comparamos con los trabajadores no agrícolas, pues se observa justamente que estas condiciones de los trabajadores agrícolas son mucho más, son mucho peores, ¿no? Que, que los trabajadores, este, los, los trabajadores agrícolas que los no agrícolas, ¿no? Entonces, una cosa importante que, que nos surgió es, eh, las condiciones laborales de estos trabajadores agrícolas se han mantenido en el tiempo, han cambiado, han mejorado sus condiciones en general, esta brecha que tienen con los trabajadores no agrícolas se ha reducido en materia de condiciones laborales, pues, bueno, una primera, para tener un, un, un contexto, una primera parte podría ser, observar qué pasa con el, con los datos según lo que nos, este, nos, nos da una encuesta representativa de trabajo, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es la ENOE, que es un, una encuesta con representatividad estatal, nacional, y con treinta y para treinta y tres ciudades de de México, y, pues, tiene un levantamiento trimestral, ¿no? Eh, la que lamentablemente se vio interrumpido en la pandemia en dos de los, en el trimestre dos y en el tres, eh, y bueno, los, la la idea es, esto nos da muy buenos datos para, para ver condiciones laborales, pero sobre todo salario, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar los salarios, eh, tener una base, eh, y hacer salarios reales para poder compararlos en el tiempo, entre dos mil cinco y dos mil veinte. Este es el salario, el ingreso laboral real, ¿no? Solamente estamos basándonos en trabajadores asalariados, aquí excluimos a trabajadores por cuenta propia, eh, trabajadores sin goce de sueldo, todas estas personas, los, este, no están incluidas y empleadores, solo consideramos asalariados. Aquí el ingreso laboral se observa que, a, que, a, bueno, eh, al principio era un poco menos de ocho mil pesos en el primer trimestre del dos mil cinco, aumentó casi hasta ocho mil trescientos, hasta el dos mil siete, y luego tuvo una caída estrepitosa a menos de siete mil pesos en el dos mil once. Eh, bueno, tuvo un comportamiento errático, volvió a bajar, y en los últimos trimestres de la información, el último es el dos mil, el dos mil veinte, primer trimestre, aumentó, pero ha tenido una caída de, de once punto siete por ciento entre dos mil cinco y dos mil veinte, entre himnos reales, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados en México, decayó once punto siete por ciento. Eh, iba a decir la siguiente, soy yo, perdón, fue un lapsus. Este, ahora, si nosotros vemos el ingreso laboral, pero para trabajadores agrícolas, vemos una fluctuación, no, ellos tienen, empiezan con un piso más bajo, menos de tres mil ochocientos pesos, llegando a cuatro mil pesos, igual en dos mil siete, luego, otra vez la caída también que tuvo el, el salario real de los trabajadores totales que, que vimos en la gráfica anterior, y termina en, en, al final con, por arriba de los cuatro mil pesos, cuatro mil cincuenta pesos, más o menos, lo que nos da un aumento de un siete por ciento en, en el salario agrícola en términos reales, ¿no? Entonces, ha habido un aumento, eso es considerando todos los trabajadores agrícolas, eso es, hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Este, nosotros, un, aquí un punto importante, eso es un artículo que estamos trabajando, pero es, no, definimos al jornalero agrícola, trabajador agrícola, jornalero agrícola, como aquel que es asalariado, digo, para, para cuestiones de nuestro estudio, asalariado, que se dedica a actividades agrícolas, y, eh, está en un sector agrícola, porque pueden haber jornaleros que no trabajan en el sector agrícola, por ejemplo, ¿no? Alguien que trabaja en una empresa automotriz y se encarga de plantas, por ejemplo, que existe también, que existen plantas frutales en algunos, este, eh, no sé, por ejemplo, de la Nissan, creo que tiene, en Puebla, la Volkswagen tiene, tiene árboles, por ejemplo, entonces hay un jornalero que se encarga de eso, pero nos dedicamos solamente a jornaleros agrícolas, ¿no? Entonces, eh, cuando observamos ahora los trabajadores, no, las aldeas no agrícolas, eh, el ingreso decayó en, en 12%, ¿no? O sea, la caída fue muy fuerte, ¿no? De tener casi, llegar a, a ocho mil quinientos pesos a principios del dos mil cinco, eh, termina en, en más o menos siete mil trescientos en, en el dos mil veinte, ¿no? Entonces, bueno, esa caída, eh, si la, la, nosotros bueno, ya dijimos esto, si nosotros hacemos el cociente entre el ingreso laboral de los trabajadores no agrícolas, dividido entre los trabajadores agrícolas, encontramos que hay una, que es, bueno, este es el número de veces que gana el trabajador agrícola, no agrícola, entre la agrícola, era dos punto diecisiete en dos mil cinco, y se reduce hasta uno punto setenta y ocho en dos mil veinte, ¿no? Y esta reducción se debió claramente al aumento de los, un segundo, uno, al aumento de los trabajadores, del salario agrícola y a la reducción del no agrícola, ¿no? De todos modos, el salario agrícola sigue siendo mucho más bajo que el salario no agrícola. Entonces, esto simplemente era para entender un poco este contexto, vimos que hay una reducción, pero sigue siendo salarios, sigue teniendo salarios bajos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este, de este proyecto es estudiar las condiciones laborales de trabajadores jornaleros agrícolas en cultivos de exportación en México. ¿Por qué nos enfocamos en cultivos de exportación nada más? Bueno, a reserva de una clasificación más detallada y con, con el perdón de muchos, si a alguien como que le parece una clasificación muy, muy corta o, o, o podría ustedes detallar algo más. Nosotros queríamos nada más enfocarnos en básicamente dividir las unidades productivas en México en cuatro, ¿no? Las, las conocidas unidades de subsistencia, ¿no? Que no participan en el mercado laboral y solo utilizan trabajo familiar. Por tanto, estas no son parte de nuestro estudio, ¿no? Los productores semicomerciales, que hay también esos productores que venden una parte de su producto y contratan mano de obra de manera ocasional. Claramente, esa contratación se da muchas veces con pago de estajo, ¿no? Hay cultivos que no requieren tanta, tanta mano de obra, entonces, con cosecha o algún, o algunas cuestiones de labor que solamente requieren un par de semanas al año, por ejemplo. Y están los dos productos, tipos de productores comerciales, los de mercado nacional y los de exportación. Los de mercado nacional, eh, venden toda su producción y contratan mano de obra, tanto de manera formal, como de manera informal, y se sujetan a relaciones nacionales, regulaciones nacionales, ¿no? Como la de ALTI, ¿no? Que es no tener trabajadores menores de edad, ¿no? Por ejemplo. Y otro, otra serie de regulaciones que, que son por parte, sobre todo, de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y están los de exportación, que, bueno, están sujetos no solo a regulaciones nacionales, sino también a regulaciones de carácter, tanto para cuestiones productivas, como de responsabilidad social, en el país de destino de sus exportaciones, ¿no? Entonces, muchas veces estas regulaciones son mucho más estrictas que las regulaciones que pone el gobierno en México, ¿no? Entonces, eso hace que tenga esa característica especial, ¿no? Los productores comerciales de mercado nacional, el abordaje por encuestas, hemos intentado hacerlo, pero no se ha podido hacer, no es posible, pero aquí el equipo de Agustín y Meche, ellos han desarrollado un trabajo denográfico importante para esta cuestión, ¿no? De los productores, por ejemplo, de algunos productores de Baja California, ¿no? En algunos cultivos que venden parte de su producto en exportación, pero ellos básicamente no pueden, estas personas no dan como chance para poder hacer encuestas, ¿no? Y nosotros nos enfocamos por el, bueno, también en productores comerciales de exportación, sobre todo porque el producto de exportación representa en valor un alto, un porcentaje importante del valor total de las exportaciones agrícolas y el requerimiento de mano de obra, ¿no? Entonces, es por eso que nos enfocamos en esta parte. Para hacer eso, primero, nosotros queríamos ver si teníamos un marco muestral para poder desarrollar el estudio. El marco muestral es tener, pues, básicamente, en palabras más o menos, una lista como el total de jornaleros o total de productores y los jornaleros que trabajan con ellos para poder diseñar una encuesta que tenga representatividad, ¿no? Bueno, lamentablemente nos enfrentamos a ciertos problemas. Primero es de que desde el año 2007, en México no se levanta un censo agropecuario, ¿no? Entonces, Inegi dice que en 2018 actualizó su marco muestral, pero este marco muestral no está abierto, ¿no? Ahora tenemos una encuesta que se llama la encuesta nacional agropecuaria, que solo considera algunos tipos de cultivos, claramente los exportaciones solo está el tomate y ya, ¿no? El aguacate creo que tiene una parte y no se cuenta, estos datos son restringidos, es decir, para poder acceder a ellos necesitas ir a la Ciudad de México, a los laboratorios de Inegi, con mucha, con una serie de trámites que no permiten que uno pueda revisar la información con detalle, ¿no? Imagínense desde Tijuana viajar hasta allá, ¿no? Entonces es problemático. Y tampoco tenemos un padrón de unidades productivas de las cuales podemos obtener una muestra para diseñar una muestra de jornaderos que tenga representatividad, ¿no? en los cultivos. Por tanto, ¿qué hicimos? Pues diseñamos una encuesta, la encuesta de jornaderos agrícolas de exportación, ENJOREX, ese es el nombre que quedó al final, la ENJOREX se diseña con la finalidad de tener representatividad de trabajadores en cultivos de exportación. Originalmente quisimos incluir cinco cultivos, al final, por cuestiones administrativas de ellos, las asociaciones más importantes de aguacate, que son aquellas de Michoacán que pueden exportar a Estados Unidos, que es el principal mercado del aguacate mexicano, no pudo participar, entonces en el diseño, pues estamos tomando en cuenta cultivos de berries, pepino, pimiento y tomate, ¿no? Entonces en la primera etapa diseñamos una encuesta con dos mil ochocientos, un levantamiento de nuestros cuestionarios, y estos representan ochenta y tres mil trabajadores en estados de Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y Baja California, ¿no? Para los cultivos ya mencionados, ¿sí? También se levantaron muestras de carácter analítico, ¿no? Que es con jornaderos en San Luis Potosí, ahí fue posible llegar a través de contactos que hicimos, ¿no? A través de algún funcionario municipal, algún este, hasta incluso un sacerdote, ¿no? Nos pudo ayudar a conectar, porque no era, no, los productores no permitían que los trabajadores hablaran con nosotros, entonces se tuvo que buscar fuera de ahí por el mismo, porque había cuestiones de seguridad que había que considerar, ¿no? Bueno, este, entonces, y bueno, hicimos un levantamiento por los saliendo pagando en Villajuares, Sinaloa, que es una cosa que estamos estudiando todavía, y este año se hizo un levantamiento en Baja California, en tres municipios, en San Quintín, en Senada y Mexicali, ¿no? Con todas las consideraciones del COVID, fue un, fue todo un reto el levantamiento, ¿no? Pero la verdad que muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, el enfoque fue, básicamente lo que hicimos fue recurrir a las asociaciones productivas, tanto nacionales como estatales, y aquellas de responsabilidad social en agricultura, para que explicarles el proyecto, fue un trabajo muy, muy fino, ¿no? Estuvimos ahí mucho tiempo intentando hablar con ellos, en ferias, fuimos a sus ferias de, de, de exportación, y toda esta cuestión. Entonces, explicamos el proyecto, y les dijimos que la idea era que se tenía que hacer con la actualización, no podían ellos decirnos a quién entrevistar, la condición era, nosotros es que tenemos que hacer una, escoger aleatoriamente a los trabajadores, y tú no puedes participar dentro de la, o sea, en la encuesta, tú no puedes estar si lo estamos, la estamos realizando. Entonces, lo que hicimos, nos dieron las listas de los, del número de trabajadores en cada empresa, en Berris, por ejemplo, pudimos hacer, seleccionamos a todos los productores, sino, hicimos un diseño aleatorio, levantamos información con ciertos productores, y ahí escogemos un número determinado, y con, y en, y en Sinaloa, sobre todo, fue los otros tres productos, el diseño fue más una representatividad por, por el tamaño de, de, de trabajadores que hay en cada empresa. Entonces, el levantamiento fue en los centros de trabajadores, pero no hubo intervención, nosotros llegamos, y estaban, eh, con, los que estaban en descanso, eran los que podíamos tomar, o sea, entonces, no era de que nos seleccionaban a nadie, porque nosotros no avisábamos a qué horas íbamos a llorar, ¿no? Esto fue una cosa que intentamos así, para darle, para evitar cualquier, cualquier este sesgo que pudiera plantearnos el, este, los productores, ¿no? Y el otro cercamiento fue directamente con los trabajadores, como les dije, ¿no? Entonces, para ver la parte de Baja California, para ver la información de levantamiento, ¿no? Los resultados, me, me gustaría primero, por, este, enseñarles unos datos rápidos del censo, ¿no? Para que lo veamos, ¿no? El primero, el primero aquí, estamos hablando de los tres municipios con cantidad importante de jornaleros, estos son datos del censo del dos mil veinte, dice que tenemos dos millones trescientos un mil ochenta y un jornaleros en total, de los cuales en el estado de, de Baja California existe un total de cincuenta y tres mil, donde Mexicali y San Quintín son de los municipios con mayor cantidad de jornaleros en todo el país. Un, el ingreso promedio, eh, claramente Mexicali tiene un ingreso promedio de diez mil pesos, ¿no? Recordemos que, eh, en todo, en todo Baja California, incluido San Quintín, que no es municipio fronterizo de, de, realmente, los seis municipios de Baja California aplica el salario este mínimo más alto de frontera, ¿no? Lo que no es igual que en Sonora y en Chihuahua, que son solo algunos municipios. Entonces, eh, tenemos unas horas trabajadas a la semana, aquí un, aquí hay una cuestión que nos hemos estado rompiendo la cabeza, que hemos preguntado ya al Inegi, vamos a seguir insistiendo, que San Quintín reporta una cantidad muy baja de horas trabajadas. El dato del censo lo hemos checado y todo y no es nuestro el problema, ¿no? O sea, el problema es en el Inegi. No sabemos por qué reportan tan bajo número de horas trabajadas a la semana, ¿no? Pero porque regularmente los jornaderos trabajan de entre cuarenta y cuarenta y dos horas, o alguna, o más, más tiempo cuando hay, cuando hay temporada alta, ¿no? Entonces, claro, por eso no sale un salario tan alto de, por hora, porque justamente tenemos un determinado muy bajo. Y bueno, y la proporción de derecho a bien, si es ocho por ciento a nivel nacional, y en los demás municipios, es este, en cambio, en Baja California es treinta y siete por ciento, ¿no? Es más alto, siendo más alto, en San Quintín. Bueno, aquí nada más algunos datos, esta es la proporción nueve meses y mujeres. Aquí nosotros clasificamos a los trabajadores, eso ya es datos de nuestra encuesta, en tres tipos de trabajadores, los locales, que son los que nacieron en Baja California, y los migrantes permanentes son aquellos que nacieron en otro estado y ya viven de manera permanente en Baja California, y los temporales son aquellos que se quedan un número determinado de meses y viajan a su a su a su tierra de origen cada año, ¿no? Entonces, básicamente, no hemos, digo, por cuestiones de tiempo, no vamos a presentar los datos, pero en sobre todo en San Quintín, más de cuarenta por ciento de ellos son indígenas, identificamos indígenas por la lengua, no no preguntamos este autoascripción indígena, nada más digo, eso es importante considerar. Bueno, tenemos aquí, bueno, siete punto cinco años de años de escolaridad, que es más alto que el promedio que presenta en el censo, que no llega a seis, no llega a cinco, perdón, los migrantes permanentes tienen menor escolaridad y los migrantes temporales, nos sorprende que tiene siete punto sesenta y cuatro de escolaridad promedio, el trabajo de menores es muy bajo, lo que reportan en en esta cuestión de la encuesta, y el tipo de trabajo, el salario, por aquí solamente estamos considerando a trabajadores que reportaron de cinco a más días de trabajo, ¿no? No estamos considerando aquellos que solo trabajaron tres o dos días, porque lo que queríamos era aproximar una estructura mensual salarial a partir del salario de la semana. Entonces encontramos que en Ensenada el salario es diez mil pesos, es más alto el salario en en hombres que en mujeres, esas son desviaciones estándar, valores mínimos y máximos. En Mexicali los salarios promedio son de doce mil pesos y trece mil, que es superior al salario promedio que presenta la el censo, ¿no? Y en San Quintín, pues es diez mil pesos. Entonces en todos los casos, los salarios que reportan los trabajadores son más altos en promedio que los salarios que reportan los los trabajadores, este según lo que rescata el censo. Y esto es este por cuestiones de para los nativos, los migrantes permanentes y los temporales. Aquí en diferencia de otros de otros este casos como Sinaloa o Jalisco, donde los migrantes permanentes, los migrantes son regularmente tienen mayores salarios porque son más, tienen mayor expertise en en esos contextos en 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 el en el trabajo agrícola. Acá los los migrantes nativos, los trabajadores nativos presentaron salarios ligeramente más altos, ¿no? Aunque en general todos pasan la marra de los diez mil pesos, ¿no? Y bueno, y aquí, bueno, esta cuestión es el reporte, digo, nosotros se le pregunta directamente al trabajador si tiene acceso a, y bueno, acceso básicamente, aquí el que podríamos considerar era el de el de acceso a servicios médicos es superior al 90% para todos los trabajadores, que es similar al que al que reportan los trabajadores automotrices en la encuesta nacional de ocupación y empleo, por ejemplo, que es bordeando el 90%, que es muy superior al al 37% que reporta Baja California. Recordemos que esa es la muestra de empresas, este, de cultivos de exportación, ¿no? Entonces, este, esa es la diferencia con respecto a la a la a la otra muestra, ¿no? A la al perdón, a la información que que otorgamos el censo. Entonces, este, aquí una cuestión sobre lo del salario por hora, y nosotros observamos salarios entre cincuenta y ocho y setenta pesos, porque estamos un promedio de cuarenta y dos a cuarenta y cuatro horas trabajadas a la semana, y esos datos son, sin tocar el caso de San Quintín, son ligeramente más altos, tampoco es que sean tan altos, si recordamos, los salarios reportados por el censo, por hora, eran treinta y dos y sesenta y uno, en el, no los reportamos por cuestiones de tiempo, setenta y cinco pesos es en Mexicali, y sesenta, cincuenta y ocho pesos es en Ensenada, el salario por hora que dan la encuesta. El salario de aquí sale sesenta pesos y claramente es más bajo que el de San Quintín, pero ya explicamos que San Quintín tiene este problema, entonces, no podemos hacer una comparación tan directa, porque esta información la tenemos que corroborar con el, con el agente de Inegi, ¿no? Para lo del censo. ¿En qué más? La derechohabiente es alta, según lo que actualmente mejor es, aunque realmente el acceso a efectivo de, de, de clínicas es, es, este, es un problema por lo mismo de que, por ejemplo, en San Quintín solamente cuentan con, en, con una zona clínica, ¿no? Este, el IMSS, ¿no? Que, que fue, el presidente hizo una ampliación que fue, que no fue muy grande, entonces, este, el acceso efectivo es, es limitado en, en San Quintín para ellos. El estudio solo se enfocó en jornal, en, en las conexiones laborales de los jornaleros, en cultivos de exportación. Las características propias del mercado de exportación implica que los productores tienen que cumplir esas certificaciones, y entonces eso, eso explicaría en cierta manera que se perfilen mejores conexiones laborales, ¿no? Eso no implica, digo, nosotros no podemos decir, digo, en lo, en lo que se observa, pues, no es, no hay el cien por ciento del, del acceso efectivo, que puede ser porque hay algunos trabajadores que no tengan acceso, o hay trabajadores que de plano, este, no saben si tienen acceso, eso es una cuestión que nosotros no nos vamos a meter a discutir, ¿no? Este, eso es algo que, que implica otro tipo de estudios, y aquí, el estudio se limita solamente a condiciones laborales, por lo que es importante considerar aspectos como las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? La pérdida de redes, por ejemplo, en el hecho de que si eres migrante, eh, se reduce tu, la, la, tu posibilidad de, de contacto con, con tu comunidad de origen, por ejemplo, ¿no? Y otros aspectos a considerar que tampoco estamos, que tampoco se, este, en este estudio es los efectos en el mercado de tierras, ¿no? El hecho de que hayan cultivos como, como de exportación puede hacer que haya uno, un, un efecto hacia el alza de los, de los precios en el mercado de tierras, porque van, porque son cultivos que tienen mayor, mayor retorno, ¿no? Este, que los cultivos tradicionales. También cuestiones como el agua y los efectos en medio ambiente no los hemos considerado, entonces, estos son materia de, de estudios que se tendrían que hacer, ¿no? Digo, quise ser lo más breve posible, eso es todo. Muchas gracias, Omar. Eh, le vamos a pedir entonces a Antonieta que haga un breve comentario para orientarnos a qué temas discutir. Tenemos nada más de los lentes para arriba, Antonieta, ¿eh? Es que mi, mi nieta me hizo el favor de traerme una cosa que se sube para que yo no me canse y entonces de repente ya no, ya no veo nada. Pero bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Este, yo creo que, que las, los promedios, eh, siempre dicen pocas cosas, ¿sí? Este, cuando yo hago un ejercicio con mis alumnos y vemos cuál es la edad promedio de los jóvenes sin tomarme en cuenta es de 18 años y cuando me sumo yo, entonces, este, el grupo sube a 22 años en promedio, ¿sí? Un poco siento que eso es lo que pasa con la, con la presentación que, que está haciendo Omar, eh, de, de sacar promedios, este, en condiciones de trabajo y, eh, me parece que se pierde en esta, en este uso de promedios, por ejemplo, señalar que hay una mejora salarial. Es cierto, es cierto que hay, hay una mejora salarial porque ahora ya les pagan un poco más, este, que, que después, antes de 2015 y después del movimiento de 2015, de algo sirvió la organización de los, de los jornaleros agrícolas y permitió que hubiera un incremento salarial. Yo estuve en el, ahora en el 21, este año, sí, este año, este año, estuve, hice una encuesta, claro, yo, este, camino a pie, logré 155 jornaleros con mi equipo de, de encuestadores que son mis hijos, ¿verdad? Este, pero en, en entrevistas tengo una hija que es socióloga y entonces en entrevistas a profundidad, no solamente se corrobora los promedios nacionales que señala la ENOE de jornaleros agrícolas, que es brutal, sí, que es brutal, porque, por ejemplo, dice Omar que el 95% tiene derecho a la salud, pero es temporal, sí, algo que no me dice en la, en la, en la propuesta que hace, bueno, dice que las encuestas se levantaron entre mayo y junio, ¿sí? Este, donde en junio todavía es un buen, un buen, buenos tiempos, porque son épocas, épocas de cosecha, mayo, junio, junio, sobre todo las berries, junio, julio, entonces, en época de, 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 de cosecha, los salarios son relativamente altos. Yo no sé si preguntaron en la encuesta cuántos meses al año trabajaron y cómo se les, cómo se les contrató, ¿sí? Porque este, ya alguna vez comentábamos, no sé si lo comentaba con Cristiano, ya no sé con quién, porque este dato se me olvida. Este, la, las, hay, hay periodos donde se les contrata destajo y otras se les paga por, por este, por jornada. Lo que yo encontré es que ahora hay una, hay como una generalización de pagar por jornada más de lo que se le pagaba antes, ahora creo que está en doscientos treinta y cinco pesos el salario diario con, con los jornaleros, pero resulta que les aumentaron las cuotas. Bueno, yo no podría hacer un análisis lineal sobre el comportamiento de los salarios y suponer a final de cuentas que hay una mejora en las condiciones de salario. Yo creo que lo que se ha producido es una precarización de las condiciones de trabajo, pese al incremento salarial, ¿sí? Pese al incremento salarial. Hay un incremento de salario, pero también hay una intensificación de la jornada de trabajo. Si antes, bueno, yo cuando era joven y bella comencé a hacer encuestas y la cuota de, de corte de, de pepino eran treinta y cinco cubetas, botes, esos botes como de, de pintura, con los que cortan, y ya conocemos todos, ¿verdad? Bueno, todos los que andamos allí en el surco, este, eran treinta y cinco botes a principios de los noventa, mediados de los noventa, y de repente, le subieron a cincuenta botes, y ahora en el dos mil veintiuno le pregunto a un señor, ¿y cuántos cortan? Dice, para que me paguen doscientos treinta, tengo que cortar cien botes. Y el que corta menos de cien botes, le pagan menos, ¿sí? Bueno, ahí, ahí tenemos una fuga para analizar el comportamiento del salario de los jornaleros, que a mí me parece que, bueno, que además de que ustedes tienen también mucha experiencia en trabajo de campo, ¿verdad? Ahí está Laura y Cristian, que también caminan por todos lados, ¿verdad? Este, contaminándose con el agua mal hervida. Yo creo que es importante hacer, cuando se hace una, una relación salarial, sería bueno que que pudiéramos cruzar salario con jornada, ¿sí? Y, y la descripción de cuánto cortó, ¿sí? En el Berri, por ejemplo, los de Berri Mex, sí, sí pagan bien, pero yo le preguntaba a las señoras, oiga, ¿y cuánto corta? Bueno, corté este, quince cajas, quince cajas de veinticinco, de veinticinco kilos la caja, cuando es de, de esas de, que no son, que van en, en, a granel no, no seleccionadas, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una, una alta relación entre jornada de trabajo, ¿verdad? Intensivo, bueno, cuotas de, cuotas de corte y salario, ¿sí? Puede ser por jornada, puede ser por, por este, por, por tarea, por lo que sea, pero siempre yo creo que es importante, y además, lo que no hemos acabado de, de hacer, es que tienen derecho a la, a la atención a la salud, pero no tiene derecho a la seguridad social, ¿sí? Este, les pagan, y dice que está incluido el pago a la seguridad social, ¿no? Entonces, ese noventa y cinco por ciento es una falsedad, porque tienen, tienen el derecho a la asistencia médica, si en ese momento, en el periodo en que están con el patrón, se enferman, y entonces los llevan al seguro social, pero no ha hecho, no han hecho absolutamente nada para darles un número de seguridad social, y entonces les puedan pagar por número, y puedan tener derecho a la jubilación con los años, ¿no? Queda, queda totalmente desdibujada, ese, ese noventa y tantos por ciento que señaló Omar sobre, 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 sobre las, las prestaciones, sobre las, la asistencia médica, ¿no? De todos modos, creo que es, es una contribución más a esta, esta problemática de, de los trabajadores invisibles en este país, este, y que sería interesante que, bueno, hicieron promedios nacionales, pero que tal vez en el trabajo puedan hacer estos cruces importantes de información, este, y a lo mejor corroborar lo del ENOE, ¿sí? Este, aunque hay quien dice y han insistido que ellos tienen otros datos, pues nosotros también podemos tener otros datos, ¿no? Este, y señalar lo que realmente está pasando con, con los jornaleros. No, no podría decir más porque si no me va a regañar Gerardo, de que me dijo que no más de cinco minutos, ¿no? Pero este, bueno, podemos, 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 este, platicar un poco más, después, este, con, con estas, esta propuesta que hace de, de, de medias nacionales. Gracias. Muchas gracias, Antonieta. Mira, antes de darte la palabra, Omar, ¿qué te parece si preguntamos a ver si hay algunas otras preguntas, dos o tres, y luego ya te damos la palabra, ¿no? Entonces, pues, anímense, a ver, Gabriela Soto levantó la mano. Muy bien, adelante, Gabriela, otros a lo mejor mientras tanto se animan. Muchas gracias. Luego sigue Agustín. Sí. Muchas gracias, Omar, por la presentación y Antonieta por los comentarios. Omar, tengo una pregunta, porque cuando mencionaste de, del lenguaje indígena y cómo se estaba contando a esos jornaleros, quería saber si tienes un poco de información sobre, más específica, porque yo, en, en algún momento San Quintín, yo sé que la mayor parte venía de Oaxaca. No sé si ha habido una transición en grupos étnicos que ahora se están dedicando al cultivo, porque, y, y la edad, porque había escuchado en algún lugar que había cambiado mucho las nuevas generaciones de grupos étnicos que estaban viniendo a trabajar en San Quintín. Quería saber si pudieras colaborar eso en cuestión de quiénes son los que están viniendo y si son, si no son tan jóvenes como, si es otra generación la que está llegando. Muchas gracias, gracias, Omar. Sí, Agustín, adelante. Micrófono. Agustín, tu micrófono. Estás levantando la mano, pero no, no prendes el micrófono. Y aquí nos estamos además peleando por la, por la voz, por el uso de la voz. Este, sí, yo estoy muy de acuerdo con, con muchas de las cosas planteadas por Antonieta, me, me parece, creo que yo estoy, o sea, yo soy antropóloga y a mí los promedios también me dicen súper poquito. Y los promedios y muchas otras cosas, y las estadísticas aún más sofisticadas, que simplemente no las entiendo, pues. Este, pero que sin duda son importantes. Yo en realidad quisiera recordar que, bueno, felicito a Antonieta por haber hecho trabajo de campo en plena pandemia. Ciertamente Baja California estaba en muchos, en muchas mejores condiciones, fue privilegiado ese estado en términos de la vacunación, fue muy rápida, pero pues nosotros todavía no nos animamos, Agustín sí hizo un poco de trabajo de campo, yo iba a hacer trabajo de campo, pero surgieron cosas, y otros colegas del proyecto hicieron trabajo de campo etnográfico. Sin embargo, no nos alcanzó el trabajo de campo etnográfico realizado para terminar de indagar todo lo que hay que hacer en un proyecto como este. Entonces, yo quisiera, ahora que vienen mejores tiempos y que la totalidad de los adultos se supone que estarán vacunados a fines de este mes, este, yo quisiera sugerirles a mis colegas del proyecto algunas cosas. En primer lugar, yo sí creo que es necesario indagar a lo largo del año en términos del ciclo agrícola y del año en su conjunto, no solamente las condiciones salariales, sino las condiciones de trabajo en general, y las variaciones y las oscilaciones en el tiempo. Ver, por ejemplo, si hay ciertos momentos en los que el trabajo de las mujeres es simplemente despachado y vuelve a ser el trabajo, el empleo femenino, un asunto tan volátil como ha sido, pues, planteado en mucha de la bibliografía especializada sobre mercados laborales en México, sobre todo urbanos, pero, pues, necesitamos conocer eso en el sector rural y en el sector agrícola. Por otro lado, es necesario, absolutamente imprescindible desde mi punto de vista, averiguar más sobre hogares. De hecho, siempre nos quedamos cortos, este, siempre las, las, los, los productos que se tienen que sacar, este, nos abruman, y el trabajo de campo con hogares, que esa es mi mera especialidad, siempre se queda como un pendiente. Y creo que nos va a decir mucho. Nos va, por ejemplo, a poder informar sobre la coexistencia de distintos tipos de actividades al interior del hogar, y por lo tanto, la coexistencia de distintos tipos de trabajadores, que por un lado, por ejemplo, podemos pensar como hipótesis que compensan los déficits de las condiciones que ha señalado Antonieta de manera muy interesante, o bien, otra hipótesis, que se beneficien de las posibles ventajas, ¿no?, de estos, de estos sujetos, de estos trabajadores. Y por otro lado, algo que a mí me parece muy importante en un proyecto como el nuestro, es la necesidad de hacer comparaciones con pares, pero con pares que están en otros empleos agrícolas y que están en otras condiciones agrícolas. Nosotros ya aquí en Jalisco es difícil encontrar, por ejemplo, unidades económicas campesinas, tal como las aprendimos, nos hicimos antropólogos estudiando campesinos. Yo la verdad ya no los veo, pero ciertamente hay distintos tipos de actividad agrícola y es necesario hacer comparaciones entre estos, entre los nuestros del proyecto y otros posibles, pero también con los pares que están en las comunidades de origen de los trabajadores migrantes y con generaciones anteriores. Y entonces yo creo que así podremos tener como mucha más solidez para hablar de cambios en las condiciones de los trabajadores, de las condiciones laborales y poder pues plantear si lo que estamos observando es más benéfico para su bienestar, que habría que definirlo, o no lo es. Gracias. Muy bien, bueno, voy a hacerlo rápido y va a ser como como bullets, como balas. Hay que dejar que hablen otras personas. Hay un reporte regional que terminé, cuya versión española terminé ayer y que se está revisando y formateando en este momento, también va a ser dictaminado y habrá una versión dictaminada después, pero ese estará dentro de un mes en nuestra página web. Y allí hay muchos más cruces y datos que entre los cuales están algunos de los que pedía Antonio. Sí, no, no es dato nuestro, es dato de la ENOE, el hecho de que ha habido un aumento tanto en el salario real, agrícola, como en términos de la afiliación. La afiliación al Seguro Social, y recordemos que ya no hay régimen de excepción para el Seguro Social para los trabajadores agrícolas, está creciendo 3.7 por trabajadores permanentes en agricultura y 10 por ciento para trabajadores eventuales, que son, desde luego, de los que mencionas. Pero sí es una mejora que nos dan todas las bases de datos, las puedes cruzar, las puedes revisar, todas te lo dan. Aunque sí hay problemas, y hoy en la mañana hablaba con la Secretaría del Trabajo, creo que siguen siendo necesarias las auditorías a las empresas grandes, que algunos trabajadores dicen, me afilian en la mañana, cuando llego, me desafilian después, si mi esposa va al médico, resulta que me desafiliaron. Eso puede pasar, sí, pero, de hecho, hay una afiliación más numerosa actualmente, sí, sí, la hay. Salario con jornada, lo tenemos, salario horario, lo tenemos, está allí, y desde luego son datos muy distintos de los del censo, porque hay un problema serio con el censo, con el asunto de las horas semanales. En términos de acceso a instituciones de cuidado de salud, la cosa está muy mal, y está peor en Baja California que en el, digamos que en Jalisco, en Sinaloa, en Sonora, etcétera, donde hay más oferta de cuidado de salud, más oferta patronal de cuidado de salud. En Sinaloa, por ejemplo, hay bastante, hay muchas más guarderías en Sinaloa para los trabajadores que en Baja California. Se cerraron ocho guarderías en Baja California cuando se acabaron las estancias infantiles, el subsidio de las estancias infantiles. Entonces, allí ha habido un problema creciente. Se va a abrir, hay un acuerdo ya para terminar una nueva guardería para trabajadores agrícolas, porque la única que funciona del IMSS es para los hijos de los trabajadores del IMSS. En Infonavit hay un acceso al Infonavit inferior al del resto del país, a pesar de que los salarios son más altos. Ya hay varios factores sobre eso, y eso está en el reporte. Y tenemos también, y particularmente de lo que decía Antonieta, bastante información sobre vivienda y la precariedad de la vivienda, tanto en la encuesta, donde los trabajadores lo reportan, como en el trabajo de campo, donde se ve un proceso de precarización de la propiedad de la tierra muy notable, y que va a ser mucho más difícil que se provean servicios. No hay agua dulce en todo San Quintín. Estamos hablando de 180 kilómetros sin agua dulce. Entonces, toda la provisión tiene que ser de agua desalada, y esa agua es un problema y sale carísimo. Entonces, todo esto, de acuerdo, hay condiciones difíciles en Baja California Norte, pero yo sí creo que los cambios que estamos presentando son cambios reales, y que sí han afectado en la mayor parte de los casos para bien, aunque no muchísimo, pero sí para bien, las condiciones de trabajo de los jordaneros. Muy bien, bueno, miren, tengo a Laura, Margarita, y yo en la lista de, entonces, no estoy seguro si, como ya no queda tanto tiempo, a lo mejor, este, terminamos con la ronda de preguntas, y luego te dejamos que tú concluyas, Omar. Este, entonces, y les voy a pedir mayor brevedad, por favor, Laura, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya, muy bien. Bueno, pues, gracias por la presentación, Omar. Sin duda, tener una encuesta representativa, pues, es algo importante, ¿no? Sabemos las dificultades que hay para lograr este tipo de encuestas, pero sí creo que tal vez el punto de partida de plantear una hipótesis de mejora, me parece que no, no es la entrada, desde mi punto de vista, más, este, adecuada para hacer el análisis. Creo que se puede plantear un cambio, y no, no veo en la presentación tanto condiciones laborales, sino solo salarios, de lo que presentaste. Y la otra es, si las medidas que estás utilizando para hablar de salarios, en este tipo de actividad, de agricultura, exportación, son, es el indicador más adecuado. ¿Por qué? Porque yo sí creo que si algo caracteriza el trabajo en este sector, es la diversidad de formas de pago. Eso es, es un caos, la agricultura, exportación, con formas de pago por testaje, por día, por, por tarea, que dificulta tener medianas, es decir, las, las, no nos van a decir mucho. Tendríamos que hacer medidas por esta diversidad de formas de pago, para poder representar precisamente esa característica fundamental, que es la intensificación. Yo estoy de acuerdo ahí totalmente con, con los comentarios que te hacen de, la intensificación del trabajo a través del destajo y el trabajo por tarea, es una forma de explotación muy particular en la agricultura, en la que tenemos que evaluar junto con los salarios. Entonces, sí creo que tendrías que evaluar, si con esta perspectiva, que puede ser muy interesante, la medida que estás tomando, que es la mediana, por ejemplo, a mí en algunas otras encuestas en que hemos participado, los economistas y los demógrafos me dicen, la mediana no es la adecuada, hay que usar las modas, o sea, las modas son medidas, o son medidas más adecuadas estadísticamente. Entonces, creo que sí podrías trabajar un poco más, revisando tus propios datos para encontrar cuáles son las medidas más adecuadas, cuáles son las desagregaciones que puedes hacer en términos de formas de pago, salario, jornadas, duración de las jornadas, para tener un acercamiento más cercano a la que un mundo de estudios nos señalan y que no coinciden un poco con este gran planteamiento, ¿no? De mejoría en las condiciones laborales. O sea, eso es muy fuerte, decirlo en la, en el sector, en San Quintín, en, por lo menos en San Quintín. Entonces, creo que termina siendo unos buenos deseos, ¿no? Este, más una postura, más que un resultado de los datos de investigación, que yo pensaría que habría que revisar. Gracias, Laura. Margarita. Sí, muchas gracias. Mi comentario es más bien breve y tiene que ver con, con, con la seguridad social de los trabajadores agrícolas. Ya dijo algo Antonieta y una reflexión que agregó Agustín es respecto a cambios en, en el tratamiento que se da a los trabajadores. Sin embargo, hasta donde recuerdo haber visto en la ley federal del trabajo, todavía el tratamiento para los eventuales es bastante limitado, porque además les dan un cierto número de, de semanas para que puedan ser considerados eventuales y si no pasan a ser permanentes, pero de todas maneras no hay esta continuidad del famoso número con el que permitan que los trabajadores puedan tener acceso a seguridad social realmente. Y ese es un impacto serio, sobre todo para trabajadores que están dejando su, su casa o su lugar de origen y que están migrando. Entonces, que no tienen de dónde agarrarse después o han perdido algo de donde tenían el origen. Entonces, evidentemente no es tema de si está bien o no planteado en la, en la, en la investigación, pero sí lo, lo planteo más bien como, como un tema que creo que sí se puede, se puede indagar, no sé si indagar más o por lo pronto, por lo menos sí considerarlo con la complejidad que también tiene. Muchísimas gracias. Por lo demás, realmente muy rico que este, que tengan una encuesta tan amplia. Por supuesto, felicidades por el trabajo. Además, es este tema de preocupación. Gracias. Sí, muchas gracias, Margarita. Lo mío es algo muy puntual y que. Creo que va a ir más. Sí. Perdón, Omar. Creo que iba tú, Cristian, ¿no? O no sé si levantó la mano. No, lo tengo anotado. Ah. No, no. Levanta la mano. ¿Levantó la mano, Cristian? Sí. Ah, bueno, ahorita lo, lo, este, a ver, es que no, no tenía yo la visión de galería, entonces no vi. Bueno, a ver, dale, Cristian, micrófono, por favor. Adelante, Gerardo. Lo que pasa es que mi ignorancia es tal que no sé dónde, no sé cómo levantar la mano virtual. Sí, no, está bien. Adelante yo después ir con. Este, no, adelante tú, Cristian, por favor. Lo mío es algo muy puntual. Ok, gracias. Este, voy a tratar de ser breve. Bueno, primero también, enhorabuena, Omar, por el trabajo. Si hay algo que falta, como has dicho, son una ausencia de encuestas sobre trabajadores agrícolas, que es fundamental tener en México, entonces cualquier esfuerzo en ese sentido yo creo que es importante y nosotros sabemos de la dificultad de levantar encuestas en campo, ¿no? Entonces eso de por sí es, es, hay que reconocerlo. Mis comentarios se refieren a algunos de las, de las premisas de analíticas que se usan para interpretar los datos que arrojan esas encuestas. Por ejemplo, la distinción que se hace entre cultivos de exportación y nacionales. Sí, este, efectivamente hay algunos, en lo que llamamos agricultura de exportación, hay empresas que todo el producto se va para mercados de afuera, ¿no? Por ejemplo, unos berries en San Quintín, pero otros muchos realmente las empresas manejan los mercados de afuera y domésticos dependiendo de las condiciones de mercado, ¿no? Ese es el caso del tomate, por ejemplo, y el pepino en San Quintín cuando es producido por grandes compañías. Entonces, creo que habría que tener cuidado de distinguir como blanco y negro porque hay, hay una área de grises allí considerable. Este, número dos, las encuestas obviamente tienen sus, sus fuertes, pero al mismo tiempo es una foto, es una visión un poco sincrónica de lo que pasa en ese momento. Como decía Antonieta, en la agricultura es fundamental cuando se toma esa foto, cuando se levanta esa encuesta, porque lo que muestra son, reflejando algunos de los comentarios que se han hecho aquí, es el, no capta una encuesta la gran variabilidad entre los jornaleros agrícolas, por lo menos en San Quintín, en las formas de pago, ¿sí? Lo que es asalariado, pues son asalariados durante un tiempo y no lo son durante otro, dependiendo para qué empresa están trabajando y en qué cultivos. Si hay algo que, al menos yo he visto en San Quintín, es la constante movilidad de los trabajadores entre empresas y cultivos, ¿sí? Entonces, este, cuando se levanta una encuesta va a captar ese momento, pero no otro. Y de ahí entonces la ventaja de trabajo en neográfico para complementar las encuestas, como decía Mercedes, ¿no? Porque entonces se puede preguntar al trabajador su trayectoria laboral durante los últimos años o dos años y eso te va a poder permitir captar todas esas movilidades entre empresas, entre cultivos y entre formas de pago, así como acceso de salud, ¿sí? Porque están dados de alta en algún momento, pero en otros momentos cuando dejan esas grandes empresas ya no lo están. Entonces yo creo que eso es importante. Finalmente, si hay algo que hemos visto en el caso de San Quintín, reflejando lo que decía Antonieta y Laura, es una gran intensificación de trabajo laboral. Han subido los salarios, sí, pero a costa de una gran intensificación que se mueve, bueno, que está organizada con estas empresas con ese objetivo, ¿no? Y bueno, digo, la pregunta de si ha habido cambio o no y en qué dirección es una pregunta obviamente válida que hay que hacer, pero una cosa es ver qué cambios ha habido y otra cosa es explicar qué es lo que ha llevado a esos cambios, ¿no? En la subida de salarios y parte de la mejora de las condiciones laborales se debió no a que hubiera agricultura de exportación o no, pero fue fruto en gran medida de la juega sindical del 2015, ¿no? Que forzó a los empresarios a sentarse en la mesa de negociación con representantes de los trabajadores fuera de los sindicatos charros, ¿no? Este, entonces, pues sí hay que ver el cambio, pero creo que hay que tener una visión un poco más amplia de las condiciones que han, que explican el cambio, digamos, a partir del 2015. Gracias. Gracias. Yo lo único que quería era llamar la atención sobre la posibilidad, y esto tal vez como tema de investigación, de en qué medida pueda resultar alguna variación dependiendo del tipo de empleador y dependiendo de, o sea, la cadena comercial en la que está inserto el empleador. Por ejemplo, si se trata de proveedores de Walmart, a lo mejor habría mayores exigencias de mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, etcétera, ¿no? O sea, no sé si en su encuesta se haya podido contemplar algo sobre las características del empleador. Y ahora sí tienes tiempo, pues, lo que necesites, Manu, porque te plantearon un montón de preguntas. Adelante, Omar. Ah, pues, muchas gracias. Digo, este, acepto, digo, es padrísimo que esté mi primera vez en este foro y que hayan salido tantas preguntas. Ya me ayuda a mí, me da, me anima mucho, ¿no? Espero responder, bueno, como debe ser, y cualquier cosa si no, este, me dicen. Rapidísimo, primero, Gerardo, como decías, lo tuyo es puntual. La idea era diseñar una cuestión sobre tener una encuesta, una encuesta también al productor. No se pudo hacer eso, es una, es una asignatura pendiente, digo, este es el primer acercamiento que tenemos, pero no pudimos hacer una encuesta al productor. Otra cuestión, con respecto al, a, a lo, a lo que nos decía Gabriela sobre lo de lo de la lengua indígena, sobre qué tipo de grupos. Eh, nosotros encontramos, eh, digo, lo tengo en, lo tengo en esta computadora de inglés, entonces, no lo puedo, no puedo estar ahorita, estoy ahorita en esta, pero no, no lo van a, no se los voy a mostrar, pues, les voy a comentar cualquier cosa, les puedo mandar mi correo por si quieren un dato más, más, este, más fino. Eh, nosotros en, en esta cuestión de los, de los jornaleros, encontramos que el cuarenta por ciento reportan hablar una lengua indígena, de aquella, de que son más o menos siete mil seiscientos setenta y cinco personas. De ellos, el grupo que tiene, eh, que el grupo más numeroso es el, el de los mixteco, el que habla mixteco, que es el treinta y cinco por ciento de la muestra. Y el segundo más amplio es el de náhuatl, veintiséis por ciento. Y, eh, el triqui, que es nueve punto cinco también, que es este, de hecho, tienes una presencia importante en San Quintín. Entonces, ellos son el, el nueve punto cincuenta y dos por ciento. Digo, básicamente es eso. Eh, me había preguntado también de la edad, eh, la edad, ahorita se los digo, es un promedio de treinta y dos años y van desde quince a setenta y ocho años. Sí, entonces, sí, o sea, es, es amplio. Digo, eso no sé si ahí con esto respondo a la, a la pregunta. Cuando me refería, otra, otra cosa, cuando me refiero a, a los de salud, no estoy hablando, bueno, que, este, que Antonieta dice que es un dato falso, que lo cual no es cierto, es un dato que lo que, lo que quise decir ahí es simplemente es el derecho a la atención en salud, no hablé de jubilación, o sea, nosotros hemos preguntado cierto número de prestaciones. Hay prestaciones, por ejemplo, como el acceso a, a guarderías, que es casi nulo, ¿no? Digo, pero no, no, no presentamos todo eso a serio, también cuestiones de uniforme, seguro, seguro privado, todas estas cosas, eh, los tenemos, no, digo, cuestiones de tiempo, creo que me pasé, porque creo que habías dicho que eran quince minutos, ¿no? Pero bueno, este, eso. No, no era tuyo, no era falso tu dato, no, sino cómo lo registran los patrones. No, pero eso, pero este, o sea, lo de temporal, estamos completamente de acuerdo que puede ser temporal, también lo decía Cristian, sí, o sea, te pueden dar de alta veinte días, un mes, dos meses, y ya después, ya no tienes seguridad social, ese es un poco el problema que, que digo, nosotros, como ahí lo que decía Cristian es sobre la cuestión que es una foto, sí, la encuesta es una foto, o sea, eh, nosotros, digo, yo básicamente veo esta cuestión que vemos a la, yo diría como la encuesta como un médico general, ¿no? Porque puede atender veinte pacientes en un día, digo, y, y el trabajo tecnográfico yo lo veo como un neurocirujano, entonces, que solamente se va a concentrar en en una, o sea, va a poder hacer una operación en un día, pero es algo muy profundo, es algo muy, muy complicado, y entonces, es por eso que, digo, la encuesta puede tener mayor cobertura en número, pero menor, menor, este, va, no va a poder, no va a poder ser más profunda, ¿no? La idea sería tener una encuesta con más, con más información del, del productor, con información de, de detalle del salario, un poco lo que me decía Laura, que, que no podemos poner, este, vemos cambio, pero no aumento, nosotros vimos un aumento, o sea, el aumento que vemos, Laura, lo vemos desde la ENOE, o sea, vemos un aumento en el ingreso real, claro, igual, eso no, no, no quita de que aumentaron las, aumentaron el número de las trabajadas y realmente el salario por hora es, el aumento del salario por hora es mucho menor, ¿no? Entonces, eso también, eso puede, pues digo, puede cuestionarse claramente, y, y eso es una cuestión que nos hubiera encantado recoger en la encuesta, pero, por ejemplo, quisimos también tener este, este, el esquema de pagos, ¿no? O sea, a ver, cómo es el pago, cómo, no solamente el salario por semana, sino el salario por pago por bote, ¿no? Porque, por ejemplo, hay empresas que tienen una estructura de pago compleja, ¿no? Es tipo las tarifas de agua como en la Ciudad de México, que es por, no sé si conocen, que es como por este, por este, por estratos, ¿no? Los primeros metros cúbicos te cuesta tanto y los segundos metros cúbicos te cuesta tanto, pero es más alto y así, ¿no? Ellos, por ejemplo, hay una empresa que decía, lo primero, 15 botes, 10 pesos. Del 15 a, del 16 al 30, 15 pesos. Del 30 y uno al otro, 40 pesos. Entonces, una vez, digo, y estaba, recuerdo que Meche y Agustín ahorita ya, seguro se van a, les va a dar un poco de risa, pero cuando les hablé yo desesperado, me acaban de correr de una, de una empresa, ¿se acuerdan que? Intentamos detallar, fuimos con el productor, él dijo que no había problema, nos dejó allí, y el jefe de campo, eh, me dijo, ¿cómo es? ¿Qué vas a hacer? No, pues este, vamos a hacer un piloto, una encuesta. ¿Y qué vas a hacer? No, pues queremos saber cómo es el, el pago por, por producto y esto. Es todas esas cuestiones del bote y es, no, 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 eso es un secreto, es la Coca-Cola y, por favor, este, no, no puedes estar aquí. Y me corrió, literal, me corrió de ahí. ¿Por qué? Porque era tanta la, esto fue en el municipio de Sayula. Era tanta la competencia que decían que si el otro, ellos decían que yo se lo podía dar a otra empresa, si se enteraban que esta pagaba 15, ellos ofrecían 16 pesos y se robaban a sus trabajadores. Entonces había, hay un montón de historias, sobre todo en Jalisco, de escasez laboral, que, que hace que la gente, este, eh, sea muy celosa de cierta información. Entonces, era muy difícil a veces entrar y tener el salario detallado. Nos hubiera encantado saber eso. Porque entonces hubiéramos podido saber, por ejemplo, eh, hay todo también una cuestión. ¿Qué pasa si pagas más por bote, pero eso implica que te quedes más horas? Entonces, se le tiene que pagar, además del, del, de que les tienes que pagar más porque están pagando, están recogiendo más fruta, también les tendrías que pagar las horas extras, ¿no? Entonces, ahí sí lo que se entoneta es lo de los estajos, ¿no? Entonces, ¿qué parte entra, qué parte no entra para la cuestión del, del, del salario? Nosotros lo que pudimos ver es que ponían un pizarrón cada semana, en algunas empresas eran miércoles, otros eran los martes, sobre qué, cuánto le tocaba cobrar a, a la persona, ¿no? Estaba la contabilización y entonces, este, al final sabían al cuánto iban a recibir. Eso es una cuestión que también decían de que había, eso, eso sí fue la influencia de todo este movimiento, eh, en San Quintín, que era la transparencia que se tenía que ofrecer al trabajador de cuánto era lo que cobraba, ¿no? Digo, es, yo creo que sí, es importante, digo, como punto de partida, nosotros lo vemos bien, digo, a empezar de esto, todos sus comentarios claramente ayudan, les agradecemos mucho porque con esto nosotros podemos también tomar en cuenta un diseño de, de, de estudio mucho más, mucho más complejo. Pero ojo, nosotros hemos hablado de datos, de datos descriptivos, no estamos hablando de un modelo, o sea, en, no es una cuestión, la idea es, es este, estimar, bueno, nosotros regresiones, eh, y la idea es siempre es intentar aproximar al menos efectos correlacionales, digo, si se puede causarles, aunque con esa encuesta lo es, es muy difícil, pues la idea, esa es la idea, ¿no? Intentar ver cuál es el, el efecto de ciertas, de ciertas, este, de ciertos cambios en, en, en las condiciones laborales, pero esto es básicamente descriptivo, ¿no? No, no, no tenemos, no hemos hecho, no hemos propuesto ahorita un modelo, nosotros, eh, por ejemplo, en otros casos tenemos pensado con otras encuestas, calcular, este, cuestiones como vulnerabilidad de los trabajadores en la parte laboral, en la parte salarial, que eso no lo, digo, puedo, igual me hago mi comercial, perdón, pero yo tengo un trabajo que hice sobre vulnerabilidad laboral, donde encuentro que a pesar de que solo el cuatro por ciento de, de los trabajadores en, en estas empresas, tiene un salario igual, igual o menor al mínimo, el veintisiete por ciento tiene el riesgo de caer en salarios bajos, eso justamente, ese es, este es una cuestión donde yo, yo utilizo una, un herramienta estadístico, que es muy diferente a nada más poner unos descriptivos, ¿no? Y con respecto a las encuestas, sí, o sea, las encuestas tienen la particularidad de que, de que, de que, en la mayoría de los casos, las de INEGI, tienen representatividad, al menos a nivel nacional, o a nivel estatal, o a nivel de ciertos cultivos, porque a veces también hacer una encuesta sin representatividad, o sea, ¿qué te dice, no? Te da algún dato, pero no puedes, este, no tiene validez externa, ¿no? Entonces, la idea es primero que si el diseño está bien hecho, una encuesta que tengas validez interna, que tú tengas, que tú puedas explicar el fenómeno con el que, que tú estás diseñando para poder, para, este, con esos datos que tú estás recogiendo. Si haces una encuesta por hacer encuesta, pues, entonces, ¿a qué llegas, no? Entonces, esa es un poquito la cuestión de lo que, a eso no queríamos, a ese punto no queríamos llegar, pero, en el caso, por ejemplo, de San Luis, que tuvimos que recoger, este, doscientos casos, fue una encuesta de, de, de un corte analítico, pero no tiene representatividad estadística. Lo mismo con los jornaleros de saliendo pagando en Sinaloa. De hecho, ahí fue un complicado porque, eh, los mismos, este, la, la misma maña, como le dicen la gente allá, no quería como que levantarse. Entonces, como que había cierta reticencia, eh, y nos apoyó, hay mucho un abogado de, de, que sí, él es, este, él es abogado triqui, que él, él defiende gratuitamente a los jornaleros en, en, en Villajuares. Entonces, gracias a él y a su esposa, fue que pudimos levantar cierto número de casos, porque nos estaban, este, como que no nos dejaban entrar, ¿no? Entonces, sí hemos hecho, hemos ido a hacer campo, digo, digo, a mí, eh, yo, digo, soy economista, pero, pero como ustedes verán, digo, ya, este, me tuve que meter a hacer campo, a aprender, digo, yo, obviamente, nunca voy a caer en el nivel de un antropólogo, ¿no? Pero creo que es importante, sí, conocer la realidad, sí, en su ser otro zapato y todo eso, porque, aparte, pues, el campo de vida, ¿no? Entonces, es una cuestión de que, eh, de intentar tener un enfoque mucho más, este, más adecuado para estudiar el tema que estamos haciendo, ¿no? Entonces, era por eso que, que, que levantamos esta encuesta, ¿no? O sea, obviamente que hay muchas cosas que tenemos que, que mejorar, pero básicamente esa era un poco la idea. Eh, ok, otro punto que me faltó contestarle a Laura, que era, el, el salario es el indicador más adecuado para, para ver los cambios, igual puede ser que, puede ser que sí, pero puede ser que no sea el único, ¿no? Igual lo, lo ideal, y yo también retomando un poco lo que hacía Meche, es tener mayor, o sea, mayor trabajo etnográfico uno, y si se va a hacer una encuesta, la idea sería hacer, si con cierta periodicidad, para, para considerar todo el año de trabajo, de trabajo, considerar todo la, la, el, el trabajo de todo el año de los jornaleros, pero es, es mucho más complejo por la misma volatilidad de ellos, ¿no? Eh, y bueno, y lo que decía Margarita sobre los eventuales, sí, o sea, es algo que no puede, no puede captarse la encuesta, ¿no? O sea, lamentablemente esto, esto es, la encuesta escapa más allá de, o sea, a estos temas se le escapan a la encuesta, ¿no? Ahora, también, este, eh, tener también un, una encuesta de tipo panel, que es un seguimiento a los trabajadores en el tiempo, eso podría ser una solución, pero uno, es muy caro, eh, todos no sabemos qué tan factible es por lo flotante de esa misma población, entonces, digo, este, creo que con todo, eh, la idea era poner, poner el tema como, este, poner una, hacer una encuesta y poner el tema en cuestión, y creo que ahora nos está, nos está ayudando a entender mejor todo esto, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, eh, Omar, eh, E, eh, 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 eh